...hemos vuelto del sin palabras y aquí seguimos con Oscar... ...por ahora Oscar, ¿qué te parece? Bien, tiene buena pinta... ...perfecto, tenemos la salsa de tomate cherry y almendras, ¿vale? Con un olor... ...un olorcito muy rico... ...tenemos por otro lado el aguacate plancheado con la doradita, ¿vale? ...los lomos de dorada, que ahora le vamos a dar la vuelta... ...y ahora tenemos aquí el cilantro... ...el cilantro se lo echamos en el último momento a la salsa, ¿por qué? Pues porque el cilantro si hierve mucho, pierde aroma... ...y nosotros queremos que se quede en nuestro plato, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a esperar que terminemos la dorada... ...vamos a echar el cilantro, vamos a subir un poquitín el fuego del cilantro... ...y vamos a emplatar... ...el emplatado tiene que ser como un restaurante... ...esto cuando tú estás en casa, vienen tus amigos y tal... ...tenemos que emplatar, que quede precioso el plato... ...es verdad, claro, es muy importante... ...perfecto, entonces, pasame una cucharita, por favor... ...exactamente... ...vamos a ver cómo tenemos la dorada... ...damos la vuelta con cariño... ...tenemos la dorada muy bien... ...y tenemos la otra dorada muy bien... ...el aguacate este ya lo tenemos, entonces... ...el aguacate no lo podemos poner mucho tiempo... ...a fuego, solamente dorarlo a fuego vivo... ...¿por qué? porque se nos seca un poco el aguacate y no es bueno, ¿vale? ...entonces... ...ponemos aquí otro aguacatito... ...y otro aguacate... ...la dorada, has visto que prácticamente ya estaba casi terminada... ...¿vale? entonces ya... ...le damos la vuelta... ...fíjate, queda... ...muy bien, muy bien... ...me gusta el pescado un poco esto... ...poco esto... ...en el término culinario se llama rosita... ...rosita, bueno... ...sí porque, fijaos cómo está... ...está perfectamente, ¿vale? ...es muy importante que lo esté como mucho así... ...y lo ponemos encima de nuestro aguacate... ...y ahora cogemos otro aguacatito... ...lo ponemos encima... ...aquí... ...hay que darle siempre altura a los platos... ...y este... ...lo vamos a poner aquí... ...y el otro lomo... ...lo sacamos... ...que nos va a costar más trabajo... ...porque está casi partidito... ...y lo ponemos aquí... ...así... ...¿qué te parece por ahora? ¡Wow! fantástico, tiene la pinta... ...el plato... ...así ya vimos, tiene una pinta... ...y falta lo más importante... ...que es la salsa... ...vale... ...aquí tenemos una gotita... ...vamos a quitarla... ...así... ...la salsa... ...simplemente... ...la vamos a subir la potencia... ...y vamos a echar... ...el cilantro... ...ponemos ahí... ...exactamente... ...lo hemos picado... ...picadito... ...se echa... ...y fíjate... ...fíjate... ...Oscar... ...es muy importante... ...cuando nosotros... ...si una cosa es verde... ...tenemos que comernos las verdes... ...porque pierde los aromas... ...toda la esencia... ...porque esto... ...si lo dejamos hervir... ...un poquitín más... ...ya pierde... ...nos pierde... ...y se nos cambia el color... ...vale... ...entonces aquí... ...ya lo tenemos... ...y ahora... ...ponemos... ...unos pocos de tomate cherry... ...así... ...por aquí también... ...que le caiga... ...la salsa... ...que penetre un poco... ...en todo el montoncito... ...de aguacate... ...y de dorada... ...vale... ...le ponemos... ...un poquitín aquí por fuera... ...la almendrita... ...que tiene buena pinta... ...hombre... ...de la zona también... ...que hay muchos almendros... ...por esta zona... ...de acuerdo... ...y aquí... ...otro tomatito... ...y el plato... ...lo tenemos... ...terminado... ...qué te parece... ...buena maravilla... ...pues aquí tenemos... ...nuestra... ...lomos de dorada... ...con aguacate a la plancha... ...y salsa de tomate cherry... ...cilantro... ...y almendras... ...pues nada... ...pues nada... ...pues nada... ...pues hemos terminado el plato... ...ha sido un placer tenerte... ...a vosotros... ...a vosotros... ...sé que lo vas a hacer... ...porque te he visto... ...muy cocinilla... ...muy cocinilla... ...y pues nada... ...oye... ...cualquier cosa me llama... ...si no te sale bien... ...si tal... ...y cualquier novedad... ...de platos que tú hagas... ...pues me llama... ...pues me voy a recomendar... ...porque tiene una... ...sobre el aguacate... ...tiene una pinta extraordinaria... ...pues nada... ...espero que las hagáis en casa... ...y a vosotros... ...os espero la próxima semana... Gracias por ver el video.